Y dónde estamos hoy No es seguro, no es real Tal vez dirás de eso Pronto nos hablas mejor Si no lo pienso vos Y aunque no sé si es yo No soy quien crees Hija de temprano Vos no me conoces No soy quien crees Y dónde estás vos No te pude encontrar Tal vez dirás de eso Cuanto vos sabrás mejor Si no lo pienso vos Y aunque no sé si es yo No soy quien crees Hija de temprano Vos no me conoces No soy quien crees Tan sutil lo haces Como un vuelo estelar Una estrella Si no lo pienso vos Y aunque no sé si es yo No soy quien crees Hija de temprano Vos no me conoces No soy quien crees Hija de temprano Vos no me conoces No soy quien crees 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 Tal vez dejarte Vos no me conoces Yo soy quien crees Gracias.